Muy buenas a todos Vamos a ver, voy a echar un vistazo A ver si está funcionando todo Perfecto Muy buenas Pues como podéis ver en el título Sin demasiados cambios a la vista Hice una encuesta la semana pasada Una encuesta en Twitter Sobre cuando pensábamos Que íbamos a tener cambios Y de momento los modelos numéricos Sigue venciendo y de goleada El anticiclón Hoy tenemos algunas nubes, ahora lo vais a ver Y ahora veremos los modelos numéricos Sobre todo el GFS que habrá actualizado justo ahora Habrá terminado de actualizar ahora Pero no parece ser que tengamos demasiados cambios a la vista Aún así Yo sigo esperando que los modelos den un cambio En esta semana Bueno, os voy a Para que podáis ver Ahora os voy a cambiar la orientación de la cámara Mientras tanto hablo un poco con vosotros Bueno, pues lo dicho No parece ser que vayamos a tener demasiados cambios a la vista Lo cual Hace que se esté agravando O preocupando Mejor dicho Hay una preocupación sobre El agua de los embalses Porque a estas alturas tendrían que estar llenándose Y llevamos varias semanas Por no decir prácticamente todo el invierno Desde finales de noviembre En los que no hemos tenido Absolutamente Nada de agua Solo algunas débiles precipitaciones Pero la situación ha sido anticiclónica Estoy acordándome ahora mismo de diciembre Que tuvimos Por esta zona Bastantes nieblas De hecho Mira que a mí me gusta cualquier tipo de meteorología Y se me hizo pesado hasta a mí Tantos días de niebla Sin levantar Y con Con bastante frío Y luego la situación anticiclónica Pues no ha deparado Esos bancos de niebla Por lo menos en el Valle del Ebro Sino que Ha sido un día Tras otro De cielos prácticamente despejados Y como mucho Como vais a poder ver Como mucho Ya veis que tenemos 10 grados Los cielos Pues con esos estratos Provenientes del Del Cantábrico Por flujo del norte O algún frente Que está afectando Por ejemplo A la zona de Europa Y que aquí La cola del mismo Atravesando el anticiclón Pues se debilita De tal manera Que solo deja Algunos intervalos nubosos Y como mucho Como mucho Algunas lloviznas Hacia el Cantábrico Oriental Pero sin Sin más Vamos a subir Hacia el Cerro San Cristóbal Voy a hacer un breve directo Ya veis que el día Va largando Poco a poco Hoy se oculta el sol Creo que a las 18 horas 30 minutos Con lo cual podemos decir Que casi hemos ganado Ya una hora de luz Solar por la tarde Y por la mañana Pues ya empieza A acelerarse también El que vaya Amaneciendo antes Ahí vemos a la gente Haciendo deporte Que envidia Bien Que es lo que esperamos Para esta noche Pues que se vayan abriendo Poco a poco los cielos Y mañana tendremos Una jornada Mucho más Tranquila O más despejada En cuanto a lo Al aspecto del cielo Esta mañana Ha soplado algo de viento Aquí Y poco a poco Pues va a ir perdiendo Fuerza Ahora vamos a hacer Un análisis Como digo A los modelos numéricos Vamos a parar En nuestro sitio De observación Preferido Que vamos a estar Más tranquilos Antes de que se meta el sol O se vaya totalmente La luz Y por aquí Que vamos más o menos A unos 500 metros Cerros de altitud Pues esta zona No he visto la nieve En todo el invierno Y como se puede observar La tierra está Súper Súper Seca Así que Sigo pensando Que tendremos Un vuelco He estado leyendo Antes En el tiempo.es A Mar Gómez Haciendo un análisis También de la situación De los embalses Como siempre Mar hace un trabajo De divulgación enorme Y por lo que he podido La previsión estacional Para primavera Para primavera Tampoco es demasiado Alagüeña Según Lo que dicen Los modelos Claro Ella misma dice Que hay que coger Con mucha precaución Todas estas predicciones A muchísimo tiempo Y efectivamente Hay que cogerlas Con pinzas Yo sigo pensando Que en esta semana Los modelos Tendrían que dar Un cambio Un vuelco En las predicciones Tiene que Finales de febrero No se puede alargar Mucho más Seguramente Habrá un cambio De patrón meteorológico Aunque los modelos Y las previsiones Estacionales No lo estén dando Si no Estaremos ante una situación Muy seria De sequía Y más Viendo los modelos numéricos Como lo vamos a ver ahora Vamos a ver Sobre todo El tema del GFS Igual ponemos logo O también vemos el europeo Vamos a echar marcha atrás Hemos llegado En nuestra zona De observación favorita Vamos a echar bien hacia atrás Para que podáis verlo Vale Y aquí me encuentro Bueno pues ya veis Como va fallando la luz Pues el enfocar Resulta un poquito más difícil Pero mirad el aspecto De la tierra Humedad Cero Y eso que por aquí Alguna vez regarán Pero nada O sea Se Absolutamente De secano Total Lo que os decía Si que mal tiempo Ahora os estoy leyendo Te estoy leyendo Vamos a echar un vistazo A los modelos numéricos Vamos a ver Vamos a parar el motor del coche Así no tenemos ruidos Vale Vamos a hacer Captura de pantallas A compartir Pantallitas Vale Ya lo veis Vamos a buscar Meteo Cielo Aquí lo tenemos No sé por qué aparece así Ahora A mí me veis ahí abajo Y bueno Vemos que Lo he dejado antes En el visible Para que veáis El aspecto del cielo Bueno pues ya que está puesto Os lo comparto Como podéis ver Nubosidad Que se ha colado Por el Cantábrico Oriental Hasta el Alto Ebro Incluso hacia La provincia de Soria Se ve algo Y algunas nubes altas Se están formando En el sistema ibérico Pero por la zona de Teruel Castellón Etcétera Pero es que no tenemos Ninguna incidencia más En cuanto a meteorológico O sea Nubosidad En el norte de la península Como podéis ver Por ese flujo de norte Y por lo demás En el resto de la misma Cielos absolutamente Despejados Y esta es la técnica general Que estamos teniendo Últimamente Voy a ver si puedo poner Ahí Vale Voy a Cambiar al modelo Vamos a bajar esto aquí Bien Y vamos a ir A mirar ya Los modelos numéricos Como podéis ver Manejo a través de la web Y por la noche También suelo poner Pues el GIFs O vídeos superpuestos Con las actualizaciones De De estos modelos Pero lo hago a corto plazo Sobre 24 horas Porque no hago un análisis Más exhaustivo Aquí sí que lo voy a hacer Un poquito más A una semana vista O más Y vamos a ver Por ejemplo A nivel isobárico A nivel del mar Con reflejo O del aire En altura No sé que Ha pasado Vamos a ver Ahora lo pondré Que se ha cortado Ahí lo tenemos Bueno, está abriendo de nuevo Ha fallado la aplicación Parece ser Vale Seguimos a los modelos Vamos a los modelos Volvemos a entrar Y vamos a hacer ese análisis En directo De lo que Ha dicho O de lo que ha Actualizado El GFS Vamos a ver GFS Ahí lo tenemos Continente Europa Llevamos a altura De 500 Ahí lo tenemos Y vamos a ponerlo Incluso Ahí Para que lo veáis Perfectamente Vale Yo me quito ahí En un lado La pantallita A subir esto Para aquí arriba Y Yo voy pasando Imágenes El anticiclón Parece ser Que de cara Al miércoles Se retira un poquito Hacia el Mediterráneo Y una pequeña Vaguadita Ahí la estáis viendo Pero con otro anticiclón De las Azores Detrás Acechando Pues quizás Produzca Algunos ligeros cambios De cara Al jueves Y el viernes Lo estoy echando Hacia atrás Ya veis Viernes Ahí tenéis la Ahí tenéis la El ahora El sábado Volvería a entrar El anticiclón El domingo Etcétera Vamos a ver también En precipitaciones Vamos a echar un vistazo A todo Pero vamos La situación anticiclónica Se sigue manteniendo No entra De lleno Ni muchísimo menos Aire frío Ni borrascas Ya veis que todas Circulan al norte De Europa O sea que El chorro Se sigue manteniendo Súper Súper fuerte Y Vamos a ir ahora A otro modelo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo El reflejo El reflejo El reflejo en superficie Pues haría que Tendríamos una temperatura Incluso mayor Que la de hoy Y de hecho Se esperan que Vayan despejando Los cielos Y por el Océano Atlántico Pues Esa pequeña Baguada Se ve que De cara Al jueves Ya vendría A afectarnos Ya sabéis que La instabilidad Va por delante Del frente Y el viernes Tendríamos un descenso De las temperaturas Viernes Sábado De nuevo Sobre todo En la zona De Pirineo Pero como digo Esto es Ya muchas horas Vista Y de nuevo Volvería a entrar El anticiclo No voy a avanzar Mucho más Esperemos que Esa baguada Quizás sea Como decíamos En la teoría del caos El galeteo De la mariposa Que luego Pueda formar Una tempestad En la otra parte Del mundo Es decir Que las probabilidades De que se forme Una borrasca Una segunda borrasca Secundaria Quizás pueda influir En la modificación De las predicciones Del Del jueves En adelante Pero Por ahora Los modelos No la ven Vamos a ir A otro modelo Ectopascales A 5500 metros De altitud Donde Se ve claramente El aire frío Que pueden estabilizarnos Y como podéis ver Tenemos anticiclón En altura Vamos a pasarlo Para adelante Ya veis que Un pequeño embolsamiento De aire frío Justo en frente De Lisboa De las costas portuguesas Y esa vaguada Aquí se va a ver Mucho mejor Como podéis ver El jueves A la una de la mañana Pues ya interactuaría Ese pequeño embolsamiento Se uniría A la corriente Del jet stream ¿Vale? Y Esa vaguada Esa pequeña vaguada Pues posiblemente Inestabilice un poquito Pero un poquito Porque como podéis ver De Francia para arriba Sí que se inestabiliza Aire frío En capas altas Pero aquí No Nos quiere entrar de lleno Ni muchísimo menos Se formaría Un pequeño embolsamiento Hacia el Mediterráneo Pero de nuevo Volvería a entrar El anticiclón O tendría influencia Sobre nosotros Así que A más largo plazo Esto ya sería A miércoles La semana que viene 16 Cada que lo paso Incluso se pone peor Y en cambio Hacia Grecia Sí que se vería Bastante Bueno Esto ya es demasiado Ver Esto ya para mí No tiene ninguna Relevancia Lo dicho El jueves Quizás Empecemos a ver Algunos pequeños cambios Que Dejarán más precipitaciones De las que habían dejado Hasta ahora Pero poquita cosa más El europeo Vamos a ver Si tenemos por ahí El europeo Vamos a buscar El mapa europeo Vamos a bajar Esto por aquí Modelos Vamos a buscar El europeo Este es el GFS GFS Vamos a El Arom Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos El europeo El de termista Vamos a verlo Para España Para Europa Y vamos a buscar A nivel Isobárico A nivel del mar Pues ya estáis viendo A las 7 Empezará a actualizarse Andiciclón Que se echa sobre nosotros El Mañana Que se va hacia el Mediterráneo Y coincide con Que la vaguada Nos afectaría De cara Desde el jueves Hasta el sábado Como se puede ver Y quizás Dejen algunas precipitaciones En Cataluña Y este Esta Y a lo largo del tiempo A partir del domingo Pues Parece ser que tendríamos Más cambios Favorables Según el europeo Pero bueno Ya veis que detrás También coincide Que viene el anticiclón De nuevo Y poquita cosa más No voy a poner Ni la temperatura 850 ectopascales Porque no tiene Demasiada Relevancia Si vemos nieve Será por encima De los 1200 metros Con En el mejor De los casos Bueno Ya veis que no hay Mucho más que comentar Con este tema De las predicciones Vamos a cambiar Ahí estamos Vamos a ver Porque ya en este canal Ya no se pueden ver Las webcams tuyas Si se pueden ver Mientras yo no Retransmita en directo Lo que hago Es alojarlo A ver ahora Lo puse además En los enlaces Si queréis buscar Las webcams Para verlas directamente Las tenéis en 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 webcams Guión bajo José Rey Meteo Otro canal que he hecho De De Twitch ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo he hecho? Por varias razones ¿De acuerdo? No es por monetizar Porque a día de hoy No me da Nada a este canal O sea Tendría que tener Una media de tres espectadores Etcétera Si no lo he hecho Por comodidad Y por Ofrecer incluso Un mejor servicio A todos vosotros Porque podéis poner Ese canal Y a la vez Poder estar viendo El directo Y cuando haya una situación De De meteorología adversa Cuando haya tormentas Pues podéis ver Qué temperatura Podemos tener Por ejemplo En la estación meteorológica A través de las webcams Sin desconectarlas Porque antes tenía Que desconectarlas Para poder entrar en directo Y ahora ya no es necesario Una vez que yo Me acabe Por ejemplo Con este directo Automáticamente Vais a ver las webcams Que está retransmitiendo El segundo canal secundario ¿Vale? Segundo canal que he hecho Así que De este modo Vais a tener Las webcams Siempre disponibles A pesar de que Yo esté emitiendo En directo Me parece mucho más cómodo No tengo que estar Cambiando títulos No tengo que estar Utilizando controles remotos Ni nada por el estilo Así que Lo tenéis mucho más fácil A la hora De ver ¿Tú qué prefieres Para emitir Las webcams? ¿Youtube o Twitch? Twitch Y te digo por qué En YouTube No se quedan grabadas Las 24 horas Son directos Máximos De 12 horas Y tendrías que estar Continuamente Haciendo cortes Y en Twitch La puedo hacer De 24 horas Y la calidad Que emite Twitch En stream A día de hoy Es mejor Que la de YouTube Por eso lo hago ahí Entonces a YouTube Lo que hago Son subir los resúmenes O cuando ha habido Una situación meteorológica Muy adversa Tormentas Una jornada de tormentas Que igual puedo estar emitiendo 4 o 5 horas Ahí sí que voy a subir Completamente Los directos Que realmente Merezcan la pena Ventajas de YouTube Que se quedan De forma permanente Los vídeos Twitch Como mucho Si eres socio O afiliado Se te quedan hasta 60 días Y si no es Solo 14 días Con lo cual Los vídeos Se terminan perdiendo Entonces tienes Una serie de ventajas Y Y una serie de desventajas Luego Otra de las ¿Por qué Me gusta Twitch? La razón principal Sobre todo Es porque me permite Emitir en directos Sin tener que tener Mil suscriptores En YouTube Si no tienes Mil suscriptores A no ser que estés Retransmitiendo Con el wifi De casa No puedes Emitir un directo Como estoy haciendo Yo ahora mismo Lo comento Porque En el canal Les bloquea el directo Seguir en Twitch Ya que ellos Tienen canal de Twitch Si puede ser Puede ser YouTube se ha vuelto Demasiado restringido En muchas cosas Aquí no Aquí para nada Entonces prefiero Yo prefiero El canal de Twitch Para hacer los directos Aunque sea una plataforma Sobre todo Que fue diseñada Para juegos Pero para los aficionados La meteorología Pues imagínate Una tormenta Aquí No vas a comparar Es que es brutal Y a la vez Como te digo Tienes el segundo canal Que dices O una tormenta de nieve Y puedes estar viendo Los datos meteorológicos No donde me encuentre Sino donde tengo La estación meteorológica Así que siempre Está disponible La meteorología Quiero que sea accesible Para todo el mundo Que quiera entrar Todo el tiempo ¿Que dónde estoy? Cerro San Cristóbal Villa Mediana Zona de observación Favorita Mía ¿Qué más deciros? Centrándonos ya En la meteorología Poquitos cambios A la vista Quizás el jueves Veamos algunos Algunos cambios Y tengamos precipitaciones Por aquí Aunque sea poco Será bienvenido Pero parece ser Que va a ser Poquita cosa Pero cuando digo Poquita cosa Es poquita cosa No sé por qué Me sale ahora esto De aviso de datos Vale Esto tendré que quitarlo Vale Algunas alertas Que me salen por aquí ¿Y vendrás a Logroño? Sí Voy a ir a Logroño Posiblemente Y bueno Y lo que digo Que Poquitos cambios De cara A A esta semana Quizás algunas precipitaciones El jueves Un descenso de las temperaturas De cara al fin de semana Parece ser Lluvista de Met Quedaban hasta 4 bajo 0 De mínimas No me lo creo O sea A la maquinita No le hago mucho caso Y lo más significativo Pues que Tendremos algunas lluvias Que ya veremos Cuánto dejan el pluviómetro Pero yo creo Que más allá De un litro Dos litros Quizás No deje Tengo que caiga del cielo Tal como estamos Bienvenido sea Esta mañana He estado de nuevo En el río Iregua Y A un baja caudal Para lo que viene Siendo O lo que venimos padeciendo En cuanto a Escase de lluvias Pero es preocupante La situación Yo sigo pensando Que esta semana A lo largo de esta semana Veremos algunos cambios Para el 14 de febrero ¿Qué se espera? Todavía queda muy lejos Para hacer un análisis De lo que se espera De cara a febrero Vamos a ver Qué es lo que pasa De 14 de febrero Vamos a ver Qué es lo que pasa A lo largo de esta semana Vamos a ver Qué es lo que pasa Después del fin de semana Y si hay cambios Como digo Los modelos numéricos Yo espero algunos cambios De cara A finales de semana Va a entrar una vaguada Quizás forme alguna Baja secundaria Y pueda dar lugar Hay pocas probabilidades A que haya un cambio De patrón meteorológico Que los modelos A día de hoy No ven Coño Estas no son pantallas Meteorológicas buenas Pues dime Cuáles son buenas Bien Qué más deciros Ya os he dicho Ya os he dicho Que la situación meteorológica A día de hoy Se presenta Nada a la hueña Meditamos lluvias Y ponemos Un pequeño Un pequeño Halo de esperanza A partir del jueves Que veremos Algunas Precipitaciones Y a ver si Esa baja O una pequeña baja Que se pueda formar En el Mediterráneo Da pie A que puedan cambiar Los modelos numéricos Yo como digo Sigo esperando A pesar de lo que digan Los modelos Que a final Segunda quincena de marzo Tendremos que tener Cambios Y yo espero esta semana Que los veamos reflejados ya En el GFS Y en el europeo Pero vamos a verlo Nada Que nunca he dicho Esto de este formato Vale Mira Lo que hago Es lo que he explicado Os vuelvo a explicaros a todos He cambiado el formato De Antes entrabais aquí Las webcams Veíais las webcams Y las webcams Las estoy alojando En otro canal Las alojo en este Pero las tengo en otro canal Que es Webcams Bajo José Rey Meteo Las tenéis 24 horas Pero cuando yo no emito en directo Las alojo en este canal Y las podéis seguir viendo O sea Aunque no veáis Que estoy yo en directo Eh Vosotros entráis a mi canal José Rey Meteo El de siempre Y Disculpadme un segundo Eh Cosas de directo Vale Dejadme un segundito Lo que os decía Que podéis seguir viendo Las pantallas ahí ¿Y qué ha pasado con tu canal? Ya no salen directos en ese canal Ni los voy a seguir haciendo Ni los voy a seguir haciendo De momento no los voy a hacer Lo dejo aparcado Bastante tengo con esto Tengo varios frentes abiertos Y Bastante Hago con Emitir algún directo Por este canal Lo hago Ya sabéis A forma de afición Y el otro me suponía Demasiado trabajo Demasiado tiempo Y Y el día tiene 24 horas Y no Me da La vida Así de claro Bueno No quiere decir Que en un futuro No vaya a hacerlo Pero de momento Estoy centrado en otros proyectos Y Y ese lo dejamos aparcado ¿De acuerdo? Es además Sí que lo hacía De modo más profesional Y si llegaba a monetizar Y tal Genial Vale Mira Eh Lo que os decía Tenéis el canal Secundario He creado un canal secundario Que se llama Webcams Río en bajo José Rey Meteo Que ahí están Las 24 horas Las webcam emitiendo Y yo cuando no emito Aquí en directo Las alojo en este canal Podéis entrar en este canal Y vais a ver Que estoy emitiendo Que estáis viendo Las webcam Lo podéis ver Perfectamente ¿De acuerdo? O sea una vez que yo finalice Ahora este Este directo Lo vais a ver ¿Y por qué lo hago? Por comodidad Antes tenía que estar Con un control remoto Activando Cambiando títulos Etcétera Y de este modo Vais a tener siempre Las webcam disponibles Cuando haya situación Meteorológica adversa Cuando haya que cazar Alguna tormenta O venga una nevada Cualquier situación Meteorológica Que se dé adversa Podéis estar viendo Los dos canales A la vez Para mí es mucho más cómodo Y para vosotros Tenéis información Más a mano O sea tenéis Dónde elegir Bueno Vamos a dejar ya aquí El directo Siento que no sea Nada más largo Ya vendrán mejores Jornadas meteorológicas Eso es así Y Y En resumen Los modelos numéricos Por el momento No ven grandes cambios A la vista Solo el jueves Tendríamos algo más De inestabilidad Que se prolongaría Hasta seguramente El sábado Hacia el nordeste De la península Seguramente Seguramente No sería gran cosa Porque el anticiclón A pesar de que se retira Hacia el Mediterráneo Ese cinturón de anticiclones Que estamos teniendo En estas latitudes medias Pues vendría Otro anticiclón Desde Desde Las Azores Y tendría de nuevo Influencia sobre La península ibérica Esperanza De que el fin de semana Ya tengamos cambios A la vista Y que quizás Esta pequeña vaguada Forme una borrasca Y con ello Empiece la caída De naipes De la anticiclón Y empezamos a tener Empecemos a ver En los modelos numéricos Cambios A medio y largo plazo Yo sigo pensando Que los modelos Darán Un Un Vuelco Bueno No es que esté muy gris Es que Se hace de noche Lo pondremos Vamos a despedir Esto Se van abriendo Claros Y las nubes Irán a menos Bueno Voy a echar un vistazo Porque quiero hacer una prueba También Voy a poner Ahora que estoy así Porque estoy haciendo muchas pruebas Antes de que venga La meteorología adversa Y ya no haya tiempo Para pruebas Voy a poner la música Por cierto Esta música es de mi hermano O sea que los derechos de autor No hay problema Vamos a ver que tal suena Ya sabéis que es la que suelo poner Siempre en mi canal Vamos a ver el sonido Multimedia apagado Porque quiero hacer la prueba Agregar Y a ver si yo me escucho Si yo me escucho No se escucha Si yo me escucho Vamos a ver Música No se escucha No se escucha Eso que yo lo ponga De volumen al Estoy averiguando Cómo funciona un poco Esto Bueno ya averiguaré Cómo funciona Bueno chicos Pues eso Que la meteorología No da mucho más Juego Para que tengamos A ver si puedo activar Un poco el flash No Vale Que no da mucho más juego La meteorología Situación anticiclónica Quizás el jueves Algún cambio Y a ver si abre la puerta De casualidad No lo ven los modelos Para que pueda haber Más cambios De aquí en adelante Así que Vamos a seguir esperando Mañana tendremos mejor tiempo En mi canal de YouTube A la noche Subiré La predicción De cara a mañana Ya os voy dando el adelanto De que mañana Tendremos mejor tiempo Más soleado Y mejores temperaturas O temperaturas más suaves Y que el jueves Empezará a cambiar el tiempo Y quizás por aquí Muy probablemente Tengamos precipitaciones No serán gran cosa Ya veremos Qué es lo que cae Yo no doy más allá De dos litros Como mucho Como mucho Ojalá me sorprenda Pero sí que puede abrir La puerta Que los modelos numéricos A lo largo de esta semana Empiecen a haber Cambios a la vista De momento no lo ven De momento dan Antidiclón infinito Esperemos Y seguiremos atentos Y ante cualquier cambio Ya sabéis que entraré en directo Se agradece que estéis ahí Se agradece que Sigáis el canal De acuerdo Ahí donde ponen seguir Le dais a seguir Y yo emitiré directos Aunque no haya mal tiempo Aunque no haya mal tiempo Perdón Aunque sea para analizar La situación meteorológica Y aunque sean Unos breves directos Ya vendrán mejores Condiciones meteorológicas Y entonces Si queremos Detrás de las tormentas Detrás de las nevadas Si se producen Que yo creo que aún Se producirán Aunque vengan tardías Etcétera Así que nada Gracias por estar ahí Y nos vemos Por cierto Ahora Cuando cierre el canal Cuando cierre el directo Mejor dicho Podréis ver las webcams Para vosotros Un saludo a todos Te van Si No 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 Bozza Ni No O